Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Como anteriormente hice una parte donde les enseñé apuntes bonitos en Canva E hicimos este, no sé si lo recuerdan Si no lo han visto se los dejaré por aquí en las tarjetas Les recomiendo que vayan a verlo Esta vez estaremos haciendo uno Aquí en la parte de texto pueden agregar todo el texto que ustedes quieran Yo escogí este y nada más lo voy a desagrupar ahí en la esquina Simplemente le cambiaré lo que es todas las letras Le dejaré la misma tipografía y todo Para este apunte me inspiré en uno que vi en Pinterest Si lo encuentro lo pondré aquí en pantalla y si no pues aquí lo verán ustedes Es un poco parecido, no mucho Porque utilicé diferente combinación en la forma de estructurar el apunte Nada más en el título fue que me inspiré En este caso el título será que es la física Aquí ustedes pueden encontrar diferentes tipografías Me encanta por eso Canva Podemos encontrar tipografías, fotos, texto Podemos encontrar muchas cosas, fondos Incluso imágenes de esas que son bien bonitas Imágenes animadas, flores Una infinidad de cosas que podemos encontrar aquí Y ya está todo ahí solamente de arrastrar Por eso me encanta hacer apuntes aquí Incluso mis miniaturas las hago aquí En este caso la curva se la voy a poner en menos tanto Para que en vez de que la curva vaya para abajo Vaya hacia arriba Y así poder darle ese efecto que quiero La tipografía de física sí la cambié Porque no me gustaba mucho como se veía Le puse una tipografía tipo de molde Aquí ustedes verán el nombre de la tipografía Cuando yo lo selecciono Lo que hice fue hacer como una especie de degradado Que en la parte donde dice que es Sea un color más clarito Y a medida vaya en las otras palabras Voy a ir colocándole un color más fuerte La verdad ya me hacía falta hacer videos de este estilo Pero quiero cambiar un poco el contenido del canal Si ya lo han notado he ido cambiando bastante Pero estaré subiendo videos mezclados De este tipo Y de el otro tipo que estoy subiendo Que es más como consejos y productividad Si ustedes tienen alguna idea De lo que les gustaría ver Pueden dejarme en los comentarios Yo siempre los estoy leyendo Siempre estoy pendiente Y se los agradecería mucho También no olviden darle like al video Y suscribirse si no lo están Eso me ayudará mucho A que YouTube comparta más mis videos En esta parte podemos agregarle efectos a las letras Y eso me encanta Pueden agregarle sombra Pueden agregarle curva Lo que ustedes quieran Pueden agregarle incluso delineado o no Aquí en la parte de elementos Es donde les digo que ustedes solo colocan una palabra Y ya les aparecerán fotos Elementos gráficos De todo lo que ustedes quieran Algunos si son de paga Como por ejemplo los que tienen la coronita Yo no tengo la versión de paga Pero les dejaré el link en la descripción Para que vayan a ver esta aplicación Si no la tienen Ahí les darán algunos puntos Y con esos puntos pueden canjear Ustedes las estrellitas Y utilizar esas imágenes premium Me encanta porque podemos cambiarle el color A los elementos gráficos No a todos Pero sí a la mayoría Entonces eso me gusta Porque así podemos combinar Los colores de los elementos que pongamos Y los colores de la punta en general Utilizaré la misma tipografía Que ya estaba anteriormente Nada más empezaré a escribir Y algo que me pasó Es que no estaba grabando lo demás Así que ya me salió aquí de esta manera Nada más puse físicos más reconocidos Y para ponerle esto que está aquí alrededor Como ese contorno Lo hice en la parte de efectos Y ahí dice fondo Nada más lo ajustan Y listo Pueden hacerlo más grande O como ustedes quieran Aquí simplemente puse los físicos Y lo hice como en una lista Así es como quedó Y les voy a explicar Nada más como lo hice Al final le puse importancia de la física Busqué líneas en elementos Y la coloqué ahí Esa línea amarilla Puse un cuadro color celeste Y ya eso es todo Estas imágenes siempre las agregué Desde elementos Si ustedes se fijan Están aquí Hay más Pero nada más puse esas Las hice en pequeñito Y las agrupé Así que eso es todo lo que hice Espero que les haya gustado mucho Este video Es bastante corto Pero ojalá se puedan inspirar En hacer sus apuntes Y si lo hacen Me lo puedan enviar Ya sea por Instagram O Facebook Que por ahí también estoy pendiente Así que gracias por estar aquí una vez más Y no se olviden Suscribirse al canal Y darle like Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau